Muy pero muy buenos días queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Cúcuta, iniciamos un nuevo día consagrándoselo a Dios, escuchando palabras de vida. Por eso hoy, en este jueves 14 de julio, nosotros también nos ponemos a disposición del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿Cuántas veces sentimos que nuestras fuerzas se agotan y que ya no son suficientes nuestros esfuerzos? Que queremos decaer en el camino, que queremos hacer un alto para tal vez retomar fuerzas. Se nos olvida de pronto en esos momentos que a quien debemos recurrir para que repare nuestras fuerzas es el Señor, porque Él es nuestro auxilio, nuestro consuelo y nuestra fortaleza. En este día debemos mirar nuestra historia, la historia de salvación que Dios ha hecho y debemos ponernos en actitud de mirar con fe, en una actitud de confianza con el Señor, porque sabemos que cuando no podemos, Él es el que nos echa la manito. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude a descubrir que en el yugo, en el cansancio y tal vez en la fatiga diaria, vamos descubriendo las pruebas y vamos descubriendo también las fuerzas que tenemos para superarlas. Por eso Él nos hace la invitación, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré, y en quien más podemos encontrar alivio, consuelo, fuerza, solo en el Señor. Acudamos a Él en este día y dejemos que nos entregue toda la gracia, toda la fuerza para seguir avanzando en el camino de la vida cristiana. Y además, hay algo que nos dice como último en la invitación, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En la humildad se manifiesta, en la humildad se muestra y en la actitud humilde que tomemos nosotros podemos mostrar verdaderamente qué tanto tenemos de Cristo en nuestra vida. Que Cristo el Señor nos ayude a descubrir que la humildad es el camino para alcanzar la grandeza y que solo de rodillas se puede estar de pie ante Dios. Un excelente día para todos, bendiciones abundantes. Gracias por ver el video.